Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para este día Bueno, ya hemos visto los escaparates llenos de letreros con el 50%, el 20%, el 30%, bueno, mucha rebaja que ya la semana que viene procuraremos hacer un repasito también de las rebajas Bueno, ¿qué tal se han portado los reyes? Espero que se hayan portado muy bien, claro, como tiene que ser Claro que sí, que somos todos muy buenos Bueno, pues vamos a dar comienzo con los reportajes que hemos preparado Y bueno, si hablamos de qué han traído los reyes pues a nuestros amigos de Vámonos de Boda le han traído un local precioso en la calle Alba, en la Divina Pastora de Marbella Hemos ido hasta allí para ver la nueva tienda y también podremos mostrar este cambio tan importante porque también ha ampliado la tienda pues han puesto más ropa, tanto también de comunión como trajes para caballeros y vamos a empezar con este tema Vámonos de Boda con estos grandes profesionales y vamos a hablar con Mercedes que nos cuente, bueno, pues toda la novedad de la nueva tienda Bueno, hemos comenzado el año pues muy fuerte con muchos amigos empresarios y personas luchadoras como son nuestros queridos amigos aquí de Vámonos de Boda Nos encontramos en la calle Alba, en la Divina Pastora y hemos venido a felicitar por este nuevo año a esta gran pareja, maravillosos amigos y grandes profesionales Bueno, pues enhorabuena por la tienda que hoy se inaugura y también por el nuevo año 2016 que también presentáis la nueva colección Pues sí, ¿qué tal? Buenos días Pues sí, presentamos nueva colección presentamos nuevo negocio, nuevo local en una nueva calle con más pasos creo que un poco mejor ubicada hemos ampliado para poder tener más cositas a lo largo de este año que venía mucha gente preguntándonos por cositas nuevas y este año lo ofrecemos ya todo Claro, sobre todo eso, el espacio es muy importante cuando tienes ya tantos clientes y que bueno, pues te demandan que viene que bueno, y el novio cómo lo vestimos y al padrino cómo lo vestimos y siempre pues tienes que tener para todo y bueno, pues ampliamos que antes no había ni trajes de comunión en tu tienda de vámonos de boda era solamente boda y ahora vámonos de comunión y vamos a vestir al novio y a los padrinos Ahora ya vestimos a todo el que entre por la puerta todo el que se quiera vestir de aquí sale completamente vestido elegante, guapo y a un precio maravilloso como siempre eso sí lo hemos tenido siempre presente queríamos mantener una línea con un precio muy asequible para todo el mundo tanto en chaquet, traje, caballero, niño un poco todo y siempre al mismo precio un precio muy bueno Bueno, he visto la colección de los nuevos trajes que son divinos y bueno, vemos la calidad de la composición que tiene tanto el bordado, blondas vamos a hacer un repasito de cómo está para que nos hagamos idea de los trajes que has traído nuestra nueva colección que es lo que más predomina en esta nueva colección Pues este año se lleva mucho, muchísimo el princesa entonces nuestra propia colección de VDB nos lo hemos llevado un poco a ese claro, a lo que las niñas demandan más es un princesa con volúmenes en falda cortes en cintura encajes en la parte de arriba se llama normalmente se le suele llamar el escote velado porque es como un palabra de honor pero tiene su tiranta encima de encaje queda muy bonito espaldas bajas el sirena siempre se va a llevar siempre está presente también tenemos con muchos encajes sirena tanto en el outlet como en nuestra propia firma mantenemos la línea que la gente normalmente nos demanda y la verdad es que son bastante bonitos hasta ahora están gustando mucho bueno, vemos el blanco porque es verdad que sí que hubo una época que se veía mucho el tono marfil pero ahora vemos que otra vez está predominando más el blanco en lo que son los vestidos de novia aunque también hay otras tendencias con el negro que no pudimos verlo bueno, grabarlo pero sí que nos lo mostraste por roto sí, sí, sí nosotros aunque el blanco siempre es blanco las niñas suelen pedir más este año el blanco roto porque es verdad que es lo que está ahora funcionando más hace un par de años se lleva más el cava este año vuelve el blanco roto pero nosotros somos de sacar los pies del tiesto un poquito y hay mucha niña mucha demanda o bodas de 25 años que no quieren ir de blanco porque ellas piensan bueno, ya me vestí de blanco en su día no me quiero volver a vestir de blanco para mis 25 años pero quiero ir de novia entonces pues también dentro de toda nuestra gama de vestidos los podemos diseñar o traer en varios tonos entre ellos tenemos uno rojo que ha sido un poco así de impresión de escaparate y demás y después tenemos también uno negro pero se pueden pedir en rosa, celeste nosotros hacemos un poco todo cubrimos esa pequeña demanda que no es mucha pero sí la hay de gente que no quiere ir de blanco para todos los gustos y aquí pues se los dais todos todos ahí al gusto del cliente y además tenéis cosas preciosas mi traje que fue en septiembre que la gente me pregunta pero de quién es el traje y digo pues de mi diseñadora mi amiga Mercedes de quién va a ser ahora ya en la calle Alba ya tenemos hemos cambiado de calle y nos tenemos que mentalizar que está además está muy bien ubicada porque es que se ve desde todos los ángulos y está en mercado aquí al lado la iglesia es que estamos justo a la espalda de la iglesia divina pastora el kiosco que está justo detrás es muy transitado el mercado por la gente que viene a la divina pastora de hecho la divina pastora mucho de andar de la gente viene a buscar cosas y viene andando entonces pues nosotros como seguimos siendo tienda de barrio pues nos gustaba el barrio no nos hemos movido de aquí simplemente un poquito más de espacio y más cositas ya de todo me tienes que hablar de la bueno de lo que es todos los complementos que lleva una novia ¿no? que tenemos ahora para esta temporada pues este año ya se lleva un poco menos el velito virquet que era otra era más de la temporada anterior ese que se pone sobre la cara este año las niñas empiezan a demandar otra vez más el velo con blonda el velo con una blonda ancha pequeña dependiendo del vestido no todos los vestidos les permiten una gran blonda ancha y tal pero sí que la niña empieza a llevar otra vez velo incluso este año que viene yo pienso que la tendencia va a ir un poco a volver a cubrirse ya ha tenido varias novias que han empezado Mercedes yo quiero ir eso se ve muy y tal digo eso se ve como tú lo quieras ver cada novia es un mundo y cada novia quiere llevar lo que le gusta y es verdad que las tradiciones al fin y al cabo siempre vuelven y lo de cubrirse la cara ha sido muy bonito muy tradicional de siempre y empiezan este año algunas novias y decían a mí me da igual que no se lleve hace dos o tres años me da igual yo quiero ponérmelo y me lo pongo y es muy bonito lo importante es que uno esté a gusto con lo que se ponga da igual lo que se lleve o deje de llevar lo que uno se sienta a gusto yo creo que eso es lo primordial la hora de vestirse y siempre pues pensamos eso esto me queda bien no me queda bien y cada uno a su gusto pero luego en complemento pues tienes también de todo una peineta una tiara hasta las copas sí, sí bueno tenemos todo tenemos desde las copas personalizadas prácticamente bueno se hacen a tono con las novias y demás depende del color en el que sea tu boda nosotros le decimos siempre bueno pues si tu ramo por ejemplo tu boda es inspirada en el rojo pues puedes optar por unas copas diseñadas en rojo que también las fabricamos nosotros después tenemos también como novedad este año una fecha muy chula muy graciosa que se personalizan también el nombre de la novia la fecha todo se hace todo personalizado son muchos detalles que al final tu boda es eso no es solamente un vestido no es solamente un velo no es solamente una celebración son muchos detalles que no quiere que falten y nosotros conseguimos que nuestras novias lo lleven tengas el presupuesto que tengas siempre intentamos adaptarnos bueno ya estamos en el mes de enero y aunque la tienda es nueva pero sí que siempre como es un poquito obligado lo que son las rebajas todo el mundo esperamos las rebajas y yo estoy viendo por ahí unos vestidos de fiesta unos vestidos de coste preciosos bueno tenemos rebajas aunque la tienda sea nueva vámonos de boda tenemos tenemos rebajas sobre lo que ya está tenemos más rebajas tenemos el 50% a partir del día 7 arrancamos con el 50% en fiesta todas las fiestas las sacaremos a ese precio porque esperamos nueva colección para primeros de febrero entonces todo eso sale para el día 7 y lo que es en comunión aunque es toda temporada nueva y demás también arrancamos con promoción en las niñas por ejemplo vamos a regalar o el cancán o el tocadito lo que la mamá prefiera porque es verdad que de otra sobrina me dice ah es que el cancán ya lo tengo ah pues es que de mi sobrina le sirve no sé cuánto de la hermana pues damos las dos opciones claro damos las dos opciones quien tiene el cancán pues le regalamos el tocadito quien me dice que el tocadito no porque tal pues le regalamos el cancán y siempre el arreglo va incluido también y en los niños pues regalamos la camisita que también y el arreglo que también cuenta de verdad que me he quedado de verdad casi sin palabras hemos estado antes de la entrevista un montón de tiempo ahí casi embobada mirando todo lo que tenía porque es precioso así que decirle a todo el mundo que donde está ya la tienda un teléfono también y para que puedan venir a visitar y ver esta maravilla que por entrar y mirar no se le cobra a nadie ¿no Mercedes? nada nada incluso te puedes tomar hasta un café por entrar y mirar no 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 hay un teléfono también para la persona bueno que se hayan quedado con alguna duda te quieran preguntar bueno mira yo es que tengo una talla grande o no sé qué esto me lo podía arreglar o estas preguntas que muchas veces pues no no se hacen en una entrevista pero si la persona que tenga una duda Mercedes que es un encanto seguro que va a atentar a todo el mundo divinamente sin ningún problema aquí entra quien quiera y me pregunta y lo que quiera preguntarme yo estoy aquí para ayudar a quien venga a preguntar sin ningún compromiso además y estamos en calle Alba número 11 el teléfono es 625-671-605 sigo atendiendo Whatsapp todos los días de la semana porque tengo a mis novias todas mira que me gustan estos zapatos ¿qué te parecen? pues nosotros seguimos siendo los mismos solo que un poquito más grandes bueno me consta que soy muy currante los dos tu marido también incluso había desplazado pueblo para vestir a la novia para que se sienta segura para que no haya ningún problema ni tenga porque es que la novia se pone muy nerviosa a la hora ya de decir si quiero y bueno pues vosotros la apoyáis desde el primer momento hasta el final y eso es muy importante de tener una persona de confianza como sois vosotros a la hora de tener una clienta que ya no se convierte en clienta sino en amiga casi si si no ya son amigos amigos además que entran por la puerta nos presentan a sus bebés nos siguen nos siguen en las redes comparten todo con nosotros se alegran porque al final pues bueno es una relación de muchos meses esto no es una tienda de llegar comprar e irte es de llegar comprar pensar volver hablar conmigo mucho yo hablo mucho con mi niña entonces al final se crea un vínculo una relación que se mantiene aunque pase la voz de hecho mira aquí estamos bueno que yo aunque de momento ya no me voy a casa más pero que seguiré que seguiré viniendo o que a ver por lo menos los trajes de fiesta y a visitar porque eso es un encanto y me apetece mucho pasear también por la de mira pastora este horrio tan bonito de Marbella y que queremos todo mucho así que muchas gracias enhorabuena a los dos también porque sois un gran equipo y yo me alegro muchísimo de que las novias luzcan vestidos tan bonitos y eso sí muy importante los precios muy pero que muy asequibles eso me ha encantado eso siempre gracias a vosotros gracias a vosotros